Intercambio de prisioneros entre Egipto e Israel. Llegan a Egipto los 25 condenados en Israel canjeados por un israelí acusado de espionaje. El convoy con los egipcios liberados llegó a la población fronteriza de Taba. Entre ellos hay tres menores de edad que cumplían condena por diversos delitos comunes. Todos ellos pertenecen a diversas tribus del Sinaí que han presionado para que fueran liberados en grupo. El israelí habría sido transferido ya a su país. Los egipcios estaban cumpliendo condena en la prisión israelí de Berjiba. Ilan Grappel, con doble nacionalidad israelí y estadounidense, fue detenido en el Cairo durante las manifestaciones de la plaza de Tahrir. Desde entonces se encontraba en Egipto acusado de ser un agente provocador del servicio secreto Mossad, que recogía información sobre la primavera árabe. Este acuerdo se produce una semana después del canje de prisioneros que Israel efectuó con el movimiento islamista Hamas y que devolvió a casa al soldado israelí Gilad Salid y a 477 presos palestinos. Israel aún debe cumplir la segunda fase de ese acuerdo de canje en el plazo de dos meses y deberá excarcelar a los otros 550 palestinos aún en sus prisiones.